¿Cómo era vuestra vida en casa, con los padres, incluso si recordáis vuestras abuelas o abuelos? Hombre. ¿La escuela? ¿Qué recuerdos tenéis de esa época? Los abuelos teníamos nosotros en el mismo barrio, cerquita, cerquita. A mí mi abuelo me cogía así porque no veía nada, entonces pues cataratas. Yo desde luego eso le estaba diciendo a Julia, esta es prima mía. Yo no me he criado sin madre, mi madre se murió cuando tenía yo dos añitos, o dos con tres meses creo que lo tengo. Yo me acuerdo de llorar muchísimo haciendo el pan, casi me salía o no me salía. Y el esfuerzo que hacía. Y el esfuerzo, aparte que primero hay que cerner, ¿sabes lo que es cerner, no? Sí, que era lo que había, no me restaba mucho. Quitar el salvado del... Dos veces, dos veces. Dos veces. Dos veces. Estas tenían madre. Sí. Y eso parece que no es nada, pero es todo. ¿Es todo? Sí, es todo. Sí, es todo. Anima, todo. Y la cabeza, es que tenías que pensar qué, cómo, qué hago, qué... No, no, que va, que va, no tiene, es otra vida, es otra vida. Oye, o sea, que yo lo que he aprendido, casi lo he aprendido, ¿cómo se dice? Autoridad. De verdad. Exactamente. Una necesidad te enseñó. Te enseñaba. Sí, hombre, y te dabas tropezones. Pero eso también te enseña, ¿eh? Eso enseña mucho. Sí te enseña. A mí, por lo menos, me ha servido de mucho el... Pues que me he equivocado, pues lo voy a hacer de otra manera, tal. No, simplemente cualquier cosa. O sea, entonces, pues no, no tengo experiencias de la vida, pues muchas tengo, porque si tengo seis hijos y todo eso, pues nos ha costado mucho, o sea, a mí personalmente, sobre todo de cabeza, me ha costado mucho sobrevivir, como suelo decir yo. Sí, sí. El habituarte a la vida. No, es que a tropincones no tienes un apoyo. No. Hombre, yo lo veo por mis hijos. Pues eso. Pues eso. Pues claro. ¿Y tú ves que ahora tus hijos viven mejor? Hombre, sí. Sí, hombre. Mejor que lo que ella ha vivido yo. Va, Jesús, nada más. Eso tienes madre. ¿Qué tienes madre? Mamá, a las 94 años, estamos rezándole una salve a la Virgen de Escolumbe. Sentadica, vamos a la cama. Y vamos, y se quedó así. Y les decía que sí vamos a ir. Pues no te dio pena. Me pareció. Encima estaba yo con ella. Una gozada. Una gozada. Y a Uri, mi cuñada. El acompañarle en el final. A Uri, mi cuñada, cuando se murió su madre. Cada vez que pienso, digo, lo mejor que he tenido es mi madre. Es una bendición. Es lo mejor, ¿eh? Es lo mejor. Es vicinto. Sí, claro. Pero es lo mejor. Así que no, no, no. Y fíjate si es mayor y hemos vivido años. Quema, que se echa de falta siempre, aunque tenga mil años. Hombre, hombre, hombre. Si tienes una madre con 90 años, pues sabes que tiene que llegar, no es que quieres que se te muera. Es lo que tiene que llegar. Para cerrar contigo esta etapa de infancia, ¿qué recuerdos, aunque dices que no conociste a tu abuela, qué recuerdos tienes de tu madre y qué...? De mamá, muchos. Y si le dirías a mis hijos, muchísimos más. Las abuelas ya se saben. Bueno, es que además es una pena que hay niños que no tengan abuelas, porque estos se juntan con otros que no han tenido y no saben, no saben una parte de la historia para nada, ¿verdad? No, no, no. Yo no supe esa parte de las abuelas, pero es... Es de los nuestros, que el abuelo vivió 101 años, si saben historias de los abuelos. Sí, es enriquecedor. ¿De la abuela María? Sí, es enriquecedor. O gente mayor. Cuando a veces estás haciendo algo y dices, anda, esto mi madre lo hacía así o... De todas las cosas, sobre todo de comidas, la mayoría. ¿Y de maneras de ser o de enfrentarte a las dificultades o...? Yo creo que era más... Tenía ella mejor decisión que yo. Yo creo que soy un poco más... Muy refranera. Sí. ¿Vosotras recordáis los refranes? Yo, mi madre... Uy, los refranes era mamá. Ah, sí. Mucho y bien la palma, la palma, la abuela. Pero, ¿qué andáis? Tened más cuidado. Al cura no le pasa. Bueno, siempre estaba el cura por allí. De eso tenía mucho que salió. Rosalía, eso te iba a decir cuando has dicho que tenía mucho que tenía un hermano. De refranes, sí, tenía mamá, sí. Pero yo con mi madre, pues no he tenido un contato. ¿Y dices anécdotas? Yo con mi madre iba a la noche a arreglar a las mujeres recién paridas. Sí, sí, ¿no? Recién tenido hijos, pues las primerizas, vamos a decir, pues les daban de mamar a los críos así, pero algunos no tenían pezón, otras veces se les ponía la teta mal y así. Y venían los maridos, venían llorando a casa, se me va a morir el crío porque no agarra la teta, que no sé qué nos da. Igual, pues qué sé yo, una hora del camino ir y venir otra hora, de Pratermorta. Pues iba y en el camino rezábamos el rosario, rezaba el rosario mi madre y eso. Y allí le arreglaba a mi madre las tetas o lo que sea porque de día no podía ir porque tenía que escarrar y hacer los labores de casa. Y luego veníamos para casa y eso. Pero eso a unas cuantas mujeres, ¿eh? Y allí les mudaba a los críos, yo recién nacidos, y la mujer que estaba en la cama decía, pero Leona, ¿cómo va a mudar el crío eso? Sí, sí, mientras nosotros arreglamos los pechos, Benita, muda a eso. Y verás, mejor que tú igual. Y yo con 12 años, 10, 11, porque con 16 años me marché a servir y eso, iba, hacía eso yo con los críos. Y yo con mi madre, acompañando, le agarraba de la falda, esas faldas que se llevaban allí, y le agarraba la falda y eso, con el farol. Sí, yo tenía 12 años cuando murió la abuela. De la abuela no, aquel murió cuando yo tenía 5 y muy poco, pero de la abuela sí. Sí, tenía cosas muy, era muy, y luego mi madre, pues esas y esas, nos enseñó muchas cosas, claro. Y hacer pan y lavar en el río y todas esas cosas también. Y la manera también de superar las dificultades o de cómo enfrentarse. Y acostaba también, sí, de bastante. No, 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 no. Gracias.